El Club Pobreense Baloncesto busca mañana en el Pazo su primera victoria de la temporada. Partido complicado para los de Gonzalo García de Vitoria ante un Castellón que viene de ganar al filial del Barcelona y que apuesta por un baloncesto rápido y atrevido. En el Cop, en el base, Cristian Díaz no empezó a entrenar hasta ayer por un problema vírico, pero no es duda para el partido de mañana. Partido imprescindible para los surensanos si no quieren empezar a anclarse en la zona baja de la clasificación. Gracias.